Es histórico, es una situación, es un win-win situation realmente, porque el cambio de matriz de diésel eléctrico, un diésel de calidad, un diésel con estándar, un diésel con estándar de calidad americana, que reemplaza a mucho bus o coaster o una cantidad enorme de tráfico no planificado en nuestra querida Lima, que es caótica. Tengo un recuerdo para el presidente Biden, que el señor Excelencia Antony Blinken, Secretario de Estado, se lo quiero confiar en sus manos, porque es una medalla de la ciudad de Lima, es una llave de la ciudad de Lima, es solamente para presidentes. Yo creo que en sus manos va a llegar directamente al presidente con el cariño que le tenemos en Perú. Bueno, y nuestro alcalde de Lima se le entrega de la llave de la ciudad. Con esta gran iniciativa, esta donación que se realiza de equipos y un medio ferroviario que va a mejorar la transitabilidad y las condiciones en el sistema de transportes. Ya en imágenes podemos ver a los sistemas, estos sistemas de transportes ya en marcha, encendiendo motores como un medio simbólico de representación de lo que es el pasado y de lo que ahora será el futuro. Aplaudo el público. En estos momentos, toma la palabra la maestra de ceremonias, escuchamos. Gracias. 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 ítulo 951 que con el el nivel 3 del máximo. que es lo que está corriendo. con aire acondicionado para perú para zonas que también en verano son muy calurosos. eso es una maravilla. Es una maravilla. Es un cambiarle la vida, darle calidad de vida a la gente que menos tiene, que para eso estamos en política. pensando también en Juliaca uno es un tráfico infernal, se demoran mucho tiempo también hay línea de tren elemento puede hacer emit Social å transporte también. seguimos soñando Arequipa cruzar la ciudad de Arequipa también con un tren un tren corto, tren de cercanía pero es un win-win porque está cambiando la matriz de diésel de calidad como es Estados Unidos a eléctrico ya llegaremos también a eléctrico y en ese momento nos volveremos a reunir si Dios quiere para tener una segunda donación de lo que ya no digamos, hay un cambio de matriz a hidrógeno verde quizás estamos empezando el sueño y si, los invito realmente para dentro de poco tiempo tener ese convoy inicial de una sola vía de Chosica hasta el Callao, Dios lo quiera una sola vía y luego construimos una segunda vía para hacer el convoy de ida y vuelta de manera frecuente tener 20 locomotoras y lo digo con la experiencia de 30 años en trenes es un montón es un montón para Lima y tener 90 coches de calidad con doble altura aire acondicionado es un montón el costo de transporte es normal eso lo paga cualquier donatario cualquier persona que reciba una donación no va a tener la frescura que pedirse que le traigan pues que le paguen el flete entonces quiero decirle a la prensa la prensa es normal en cualquier contrato de donación que se pague por el transporte uno recibe puesto en San Francisco este material tractivo rodante y lo trae a Lima ahora que hay un costo porque hay hay partes para señalética hay hay todo un almacén de repuestos también eso no digamos hay también un costo de almacenamiento previo al embarque es un embarque grande no es poco son casi 90 coches por barco son más de 20 locomotoras por barco eso no es fácil tiene un storage cost tiene un costo de almacenamiento eso suma una cantidad pues simbólica no pasa los 6 millones de dólares aquí estamos hablando y costo a cabo de un costo de oportunidad si la municipalidad de Lima quisiera dar este servicio de calidad nos tomaría con experiencia de ser trenero es decir mi experiencia previa a ser alcal tomaría 4 años mandarlo a hacer y ya no se harían de hacer inoxidable como son estos trenes y no se harían digamos más que con una inversión de 800 millones de dólares lo cual es imposible para Lima entonces yo le agradezco profundamente en el nombre de las personas que menos tienen este servicio social de calidad con protección del ambiente y acortando brechas entre los que menos tienen viva Estados Unidos de América viva el Perú muchas gracias tengo un recuerdo para el presidente Biden que señor excelencia Antony Blinken secretario de Estado se lo quiero confiar en sus manos porque es una medalla de la ciudad de Lima es una llave de la ciudad de Lima es solamente para presidentes pero creo que en sus manos va a llegar directamente al presidente con el cariño que le tenemos en Perú se lo quiero hacer entrega bueno y nuestro alcalde de Lima se le entrega de la llave de la ciudad en estos momentos le está haciendo la entrega respectiva y puede verse esto ya en imágenes lo menciona nuestro burgo maestre para el presidente de Estados Unidos Joe Biden y lo recibe Antony Blinken también tenemos la medalla de Lima en su más alto grado para nuestro querido secretario de Estado de los Estados Unidos esta es una donación como digo que alcanza a casi mil millones de dólares que sumado a los 300 millones de la NASA son mil 300 millones de dólares en esta oportunidad en APEC gracias 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 es un gran honor gracias 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 fueron las palabras de nuestro alcalde de Lima ingeniero Rafael López Saliega con excelentes noticias para nuestros hermanos de Lima Este desde Chosica a Lima para que todos nuestros hermanos nuestros vecinos que se transportan diariamente para dirigirse a su centro de labores a sus hogares para dirigirse a diversos puntos puntos de estudio con una ciudadanía que piensa en grande y tomando el trabajo y el compromiso de nuestro burgo maestre a continuación habla la autoridad escuchamos buenos días es un gusto verlos a todos aquí hoy permítanme empezar diciendo ministro alcalde nuestra amiga de Caltrain la señora Bushard embajadora a todo el equipo comercial a todos los amigos aquí presentes gracias por su liderazgo sobre este proyecto un proyecto que puede ser tanto para fortalecer los lazos entre Perú y los Estados Unidos a todos les encanta el sonido del tren en la distancia Paul Simon uno de nuestros grandes poetas escribió eso en una de sus canciones y eso es poderoso los trenes conectan comunidades conectan a las personas reducen las distancias y no son simplemente un símbolo sino también la manifestación práctica de las posibilidades las posibilidades que surgen cuando nos conectamos son parte de la mitología nacional de los Estados Unidos nuestro extraordinario proyecto de construcción y estoy tan agradecido hoy de ser parte de este proyecto para ayudar a crear mayor conectividad aquí en Perú este es un día que nos entusiasma mucho nuestra alianza los Estados Unidos para apoyar a la ciudad de Lima a medida que desarrolla esta nueva línea de pasajeros que va a conectar al centro de la ciudad con los suburbios del este el sistema ferroviario de Caltrane contribuirá con más de 100 vagones y locomotoras de alta calidad y las empresas estadounidenses también brindarán el 50% de los insumos y servicios para este proyecto desde el equipo de señalización en las vías férreas a la ingeniería y el diseño el conocimiento de diseño cuando esto se termine esto va a expandir al acceso a más de 150.000 pasajeros cada día va a reducir el tránsito y la congestión va a dar a más personas más opciones para llegar a donde quieren ir más rápido y con más eficiencia va a ayudar a los turistas a experimentar más de esta ciudad realmente extraordinaria y va a ayudar a los trabajadores a pasar más tiempo yendo al trabajo y volviendo del trabajo y como escucharon los trenes también van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en alrededor de 20.000 toneladas métricas por año este es el equivalente de sacar de las calles a más de 4.000 automóviles esta colaboración procura afrontar los retos que tienen las ciudades del hemisferio una infraestructura envejecida falta de transporte público asequible y eficiente calles congestionadas aumento de la contaminación juntos estamos haciendo avances aprovechando el dinamismo de nuestras dos sociedades este proyecto empezó con una visión la visión de líderes del gobierno de la ciudad de lima esto ha sido impulsado con la colaboración entre empresas estadounidenses y peruanas incluida la corporación de desarrollo ferroviario y el ferrocarril central andino y esto ha avanzado gracias a las alianzas alianzas que reunieron a funcionarios de todos los niveles de nuestros gobiernos el departamento de estado el departamento de comercio el ministerio peruano de transporte y comunicaciones y otras entidades del gobierno peruano la oficina del gobernador de california y sus juntas de gestión de la calidad del aire las autoridades del transporte regional en ambos países incluido caltrain lo interesante es que si uno sacara alguna de estas entidades de esta ecuación el proyecto no se hubiera concretado todos fueron esenciales para llegar a este día y creo que este es un ejemplo poderoso de cómo los líderes municipales y nacionales están impulsando soluciones para algunos de los temas más acuciantes de hoy cuando estos funcionarios locales pueden compartir sus ideas los unos con los otros y cuando también reúnen a gobiernos nacionales empresas sociedad civil y otros socios en sus esfuerzos todos nos beneficiamos y yo estoy convencido de que no hay ningún problema que no podamos resolver juntos es por eso que el departamento de estado creó la unidad de diplomacia subnacional en 2022 para impulsar más esfuerzos como estos en los dos últimos años gracias al trabajo de su equipo con la embajadora Hachiquean y su equipo hemos trabajado con más de 5.000 alcaldes gobernadores y otros líderes para abordar los temas que importan a las comunidades a los que dan servicios hemos impulsado colaboración con funcionarios locales en la región por ejemplo en la lucha contra los opioides ilícitos la lucha contra el cambio climático y el mejoramiento de la infraestructura también tenemos nuevas alianzas como la que anunciamos este mes entre el puerto de Huaynimi en California y el puerto de Paita aquí en Perú esta colaboración nos va a ayudar a aumentar nuestra relación comercial impulsar el desarrollo económico en estas regiones y hacer que nuestras industrias de envíos y puertos sean más eficaces seguras y sostenibles en diciembre la embajadora Hachiquean también va a traer una delegación de alcaldes de Estados Unidos a Lima para que se reúnan con sus homólogos peruanos para que puedan todos compartir mejores prácticas para generar confianza con los ciudadanos a los que dan servicio brindando un servicio transparente y tratando otros temas también para nosotros para todos nosotros todas las iniciativas gubernamentales tienen que ver con las personas a las que damos servicios y que se van a beneficiar de estas iniciativas ahí debe estar nuestro enfoque el enfoque debe ser cómo vamos a mejorar las vidas diarias de los ciudadanos con cada proyecto cada alianza y cada conexión que entablamos entre los líderes de nuestros países en todos los niveles todos vamos a poder tener un futuro más próspero y seguro para todas las personas que tenemos el privilegio de representar todos ustedes que hicieron que este día fuera una realidad muchas gracias estamos tan agradecidas y no veo las horas de escuchar el silbato de ese tren muchas gracias las palabras de Anthony Blinken secretario de Estado de los Estados Unidos de América y nos comenta en nuestra transmisión uno de nuestras vecinas y nos pregunta cómo es esto posible esto se realiza gracias a la donación que se logró concretar con la empresa CalTrain y la gestión de nuestro burgo maestro ingeniero Rafael López Aliaga para esta donación de equipos y piezas locomotoras y coches de pasajeros que se tiene con la proyección de nuestra autoridad de la comuna metropolitana ir desde Chosica a Lima una gran iniciativa y una alternativa eficaz que puede mejorar y adelantar las condiciones del sistema de transporte en Lima metropolitana en estos momentos también se hacen presentes autoridades de Lima metropolitana de la municipalidad metropolitana de Lima y también detalles que se ha mencionado unos detalles importantes nuestro burgo maestro le hizo la entrega de la medalla de Lima al secretario de Estado Anthony Blinken y le hizo la entrega de las llaves de la ciudad para que pueda hacerse la presente al mandatario de Estados Unidos Joe Biden en estos momentos se procede a realizar la firma nuestro burgo maestro junto con las autoridades de la mesa de honor se encuentra la directora ejecutiva de Coltrane Michelle Boucher también para intercambiar rubricas en esta firma de acuerdo importante para toda la ciudadanía importante para nuestros hermanos del Lima Este vamos a volver a repetir esto porque es una iniciativa pensada en aprovechar las condiciones en las que se encuentra por ejemplo en Lima Este el sistema ferroviario que puede ser mucho más utilizado y ahora con esta donación de equipos piezas locomotoras y coches de pasajeros se va a hacer posible para que nuestros vecinos puedan acudir a sus centros de labores para que puedan acudir a sus hogares para que los jóvenes los universitarios puedan tener mejores condiciones y alternativas de transporte y se pone de pie nuestro burgo maestro el apretón de manos y el abrazo con las autoridades de la mesa de honor lo aplauden también el ministro de transportes y comunicaciones Raúl Pérez Reyes también Anthony Brinke secretario de estados y en estos momentos se dirigen me parece a la foto protocolar la foto de estilo con las autoridades que el día de hoy hacen posible este sueño hacen posible esta realidad porque se estuvo hablando muchas veces de esta alternativa de esta posibilidad pero el día de hoy esta gran iniciativa liderada por nuestro alcalde ingeniero Rafael López Aliaga se hace posible bueno se ponen en posición las autoridades para poder participar de esta foto de estilo y queremos saludar a todos nuestros amigos a toda la comunidad a todos nuestros hermanos vecinos que se conectan a esta transmisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima esperemos que esta noticia pueda ser replicada en toda Lima Metropolitana que todos nuestros vecinos puedan conocer y una excelente noticia porque marca un antes y un después en la historia de Lima Metropolitana llegando a un acuerdo importante un acuerdo histórico que de alguna forma la Municipalidad Metropolitana de Lima se encarga de gestionar y como vamos a hacer esto posible ya tenemos el primer paso tenemos estos equipos y piezas de locomotoras y coches de pasajeros lo importante de la Comuna Metropolitana a la gestión correspondiente para que se pueda hacer en la medida de lo posible realidad este sueño para todos nuestros vecinos muy bien y de esta forma queremos agradecerle a todos ustedes del ferrocarril central Montserrat y con estas imágenes de nuestras autoridades en este intercambio de palabras y con el fondo de las unidades las banderas de Perú y Estados Unidos le damos las gracias a cada uno de ustedes por participar de esta transmisión en esta en este día especial en esta fecha única a la vez